esta niña pues a mí me dejó con el corazón estrujado la temporada que estuvo y bueno hoy vuelve porque quiere todo ella es rosa se acuerdan de rosa rochín usted claro que me acuerdo de rosa rochín rosota ya tengo 17 años y vengo de huamunchil sinaloa méxico yo participé en tengo talento mucho talento en la temporada 15 de lo mejor que he visto en tengo talento en todas las temporadas que tengo aquí te felicito pero las semifinales se me salió un gallito en la canción tenía 14 años era mi primera vez utilizando tacones y todo pues me sentía muy insegura y después de tengo talento mucho talento mi vida cambió canté a recuerdo con carlos ribera en el palenque de culiacán en su concierto acabo de cantar con los johnny sabes quién preguntaba mucho por ti yo a favela de hecho cuando estaba más chiquita yo le decía que era mi novio y le contaba chistes para enamorarlo según pero porque se conocen de chicos porque mi mamá lo llevaba en la combi no tenía transportes escolares acepté venir aquí para recordar viejos tiempos pues también aparte para sentir esa buena vibra que se sintió ahí en ese escenario siempre en sí sigo cantando en busca de mi gran sueño que es llegar al corazón de toda la gente con el corazón de toda la gente con mi música y mi talento he caído en otros brazos con promesas con engaños solo me hicieron llorar ya estoy harta de fracasos quiero un hombre no un payaso quiero un hombre de verdad condenar convénceme demuéstrame hazme sentir que soy la única mujer abrázame abrázame después de hacerme el amor y hacerme creer que tus palabras no están nenas de mentiras convénceme demuéstrame demuéstrame que en realidad eres un hombre no un patán que serás fiel y que jamás vas a dejarme de adorar y juro amarte por el resto de mi vida no un patán la baja que forma de mejorar hombre ajá yo me puse de pie porque estás cantando muy lindo mi amor te doy el pase y te voy en cuartos de final muchísimas gracias te felicito a ti Rosita y a tu familia que está detrás de ti guiándote por el camino correcto así tú tienes ya las herramientas te doy el pase gracias no pues tienes tienes mi pase y te deseo todo lo mejor en tu carrera sé que muchas gracias apenas vamos empezando pero lo vas a hacer muy bien Muy bien. Muchísimas gracias. Tuviste momentos muy padres, pero se te siguen cayendo algunas notas. Es la verdad. Yo por el momento no te voy a dar el pase. Muchas gracias. Nos vemos en cuartos de final. Revisa tu presentación de hoy, de todas formas, por eso que te hice Pepe. Y a ver qué puedes mejorar para cuartos de final, porque aquí te esperamos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, gracias. Es que Pepe está bien chiquito. Yo lo sé, puede que hubiera para 15 años que haya hecho varios de los momentos, transiciones y matices muy padres. ¿Pero por qué te digas en eso? Pues sí o no, sí hubo notas que no las dio bien. Que te diga Gerardo. En los graves yo las sentí un poco inseguras, escuchadas y mentonadas. Más en los graves que en los agudos, pero... Ay, si ustedes que se fijan en cualquier cosa. A mí sí me gustó lo que hizo, las figuritas. La niña es una artista por donde la vean. La niña es una artista por donde la vean. La niña es una artista por donde la vean. Gracias por ver el video.